Tiene que voltear, tiene que voltear, tiene que voltear, Tiene que voltear, no, 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 no Y ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está. Ya está. ¿Por qué estás tan loco, cabrón? ¿Ah? ¿Por qué estás tan loco? Es que ese es el flow. Mira, 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 mira. ¿Tú estás viendo aquí? El gordito en el avión. Y... ¿Entiendes? ¿Para qué tú eres eso? Qué asco. ¡El loco Caleb! No. Esto está. Colombia Balmota. así que andan haciendo hoy juntitos ese güey está loco por qué estás tan loco cabrón es que ese es el flow mira mira tú estás viendo aquí el gordito en el avión para que tú veas porque estás aquí